Son dos proyectos, ¿no? Fuerzas Asinceras, uno es una modificación a una ley, que es una ley vigente que establece el mecanismo de reglamentación del artículo 262 de la Constitución de la Provincia, que es el llamado a consulta popular. Esa ley en el caso de la consulta popular vinculante, que es la que pretendo llevar adelante, pero que en el caso de la consulta popular vinculante establece que no pueden transcurrir más de 180 días entre la aprobación de la ley del llamado a consulta popular y el acto eleccionario propiamente dicho, ¿no? Lo que yo pretendo es someter a consulta popular, o en realidad no yo, mi bloque pretende, es someter a consulta popular vinculante el tema de la minería, por el sí o por el no únicamente, pero que esto coincida en simultaneidad con la elección de gobernador vice y cargo nacional del año 2019. Para que ningún candidato se haga distraído, que todos opinen, que todos digan lo que tengan que decir, si sale el sí, que sea el sí, que sea el no, que sea el no, pero que se terminen los lobistas y se terminen también los fundamentalistas. Entonces, que ya todo el cuerpo electoral de la provincia, dentro de una urna, que emita su voto y que defina realmente si avanzamos o no avanzamos en materia que tiene una controversia muy importante ya desde hace mucho tiempo en la provincia. Sería obligatoria. Sería obligatoria. Todo el mundo votaría por el sí o por el no, y lo que resulta, resulta. Entonces, con eso terminamos ya con cualquier tipo de especulación. O sea, que abarca toda la provincia. Acá ya no hay solidificación. Abarca toda la provincia. ¿Y el resultado final? Me invito un poco el apuro por avanzar sobre el proyecto de solidificación, ¿no? Porque claramente hay, yo lo dije, los jefes comunales no tienen los mecanismos ni la capacidad técnica de armar una poligonal de esa naturaleza, ¿no? Entonces, claramente, bueno, yo decía, acabando con los lobistas, eso y eso y acabando con los fundamentalistas, eso es lo que vimos hoy en la liquidatura. Porque era un proyecto hasta que lo beneficiaba, pero eso se llama en la jerga, o el profano vulgo lo llama escupir para arriba, porque a la larga le cae. Podemos derogar cualquier ley, menos la ley de la gravedad. Lo que sube bajo. En caso de resultara positivo la consulta vinculante, ¿qué quiere decir? No se puede vetar la ley y si resultara positivo por el sí, se habilitaría, y si por el no, no se habilitaría. ¿Pero qué es lo que se habilita? ¿Qué puede dar una idea? O sea, lo que se somete a votación en este proyecto, en el artículo 74 del 2014, que es el 75 del 2014, que es el proyecto que presentaron como iniciativa popular. O sea, en la sometida a la consulta popular, ese proyecto. Si la gente vota que sí, es sí, si la gente vota que no, es no, es el proyecto. Y si se vota que no, se había hablado en su momento de incluir una enmienda constitucional para que ya quede así definitiva. No hace falta una enmienda constitucional, porque la propia constitución establece que la ley de convocatoria no puede ser vetada y automáticamente queda promulgada. O sea, no requiere otros metaniles. Este proyecto, el antecedente más inmediato de consultar a la población, lo que tiene es el plebiscito de Scheldt, pero era localizado, no vinculante, y bueno, claramente no votó toda la población. ¿En otros lugares del país se ha sometido así, en forma general, como usted plantea, y obligatoria? No sé, nuestra constitución lo prevé. Gracias.